Bien, vamos a comenzar entonces el día de hoy. Bueno, el apóstol Dagoberto no puede estar porque tiene algunas cosas que está haciendo, así que no puede estar en esta ocasión, así que me delegó para poder empezar el estudio el día de hoy. Así que vamos a comenzar orando y me gustaría que el doctor Oscar pueda estar orando al Señor para dar comienzo a este estudio que creemos que Dios una vez más se va a glorificar. Gracias, gracias amado siervo Juan Carlos y que sea de bendición como todos los estudios han sido de bendición, amados hermanos. Hoy siempre estamos así en pijama, verdad, por las cosas de la casa, pero bueno, gracias a Dios por este privilegio. Vamos a orar ahí, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te doy muchísimas gracias en el nombre de Jesús por la vida y la salud que nos permites a todos y cada uno de nosotros. Gracias por los que ya estamos conectados, gracias por los que se han de conectar, Señor, porque sabemos que tu palabra ya es bendecida, Señor. Y ahora la vamos a escuchar en los labios, en la boca de nuestros amados siervos que nos la van a compartir. Más que nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para recibir esta palabra de parte tuya, Señor. Padre, yo bendigo a tus siervos. Yo pido espíritu de revelación y de sabiduría para los que nos van a compartir esta palabra, Señor, y que nosotros seamos bendecidos con esa preciosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en tus manos nos dejamos, Señor, para bendición de nuestras vidas y que sea un aliento, sea una esperanza para todos aquellos que estemos necesitados de esta palabra que hoy nos va a hablar. Te damos gracias, Señor, y dejamos este servicio en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Damos la bienvenida a todos aquellos que ya se han conectado. Deseamos que Dios le bendiga muchísimo. Y bueno, esté atento, esté pendiente, expectante, esté ahí con el que vamos a prepararnos para poder aprender y retener y practicar. Lo que el Señor nos va a hablar el día de hoy. Así que una vez más, bienvenido a todos. Que les habla el profeta Juan Carlos Soto y damos el pase a nuestra hermana Diana. Buenas tardes para todos aquí en Colombia. La una de la tarde, seis minutos. Muchas gracias a todos. Aquí estamos de nuevo. Hoy ya imagínense, estamos a 14 de junio. Así que bueno, el tiempo pasa rápido y damos gracias al Señor por este tiempo. Quisiera que pudieran de pronto el pastor Marcelo compartiendo en el grupo, que ya estamos conectados para que vengan más pastores que quieran estar aquí compartiendo con nosotros. Así que les doy las gracias de verdad por este tiempo. Muchas gracias por la oportunidad de nuevo de estar entre ustedes. Como siempre lo he dicho, es un privilegio. Así que hoy es mi última intervención y estuve orando, orando al Señor y pidiendo que podríamos hablar hoy. Haciendo un resumen de todo lo que venimos hablando con respecto a la juventud y las nuevas generaciones. Así que creo que hicimos un buen repaso así de manera general con respecto a las nuevas generaciones, el alcance de los nuevos jóvenes y todos los desafíos que están pasando en este tiempo, ¿no? Hablamos de redes sociales, de cómo ellos son esta nueva generación que usa el internet y la virtualidad para todo. Estuvimos hablando del corazón de los pastores cuando vino Saúl Moreno de México. ¿Cómo alcanzan los jóvenes en las iglesias en este tiempo? Y esos desafíos, la depresión, la ansiedad, ¿qué más tocamos? Bueno, todos estos desafíos y la semana pasada fue el tema de la identidad sexual. Estos desafíos son muchos más que vive la juventud en este tiempo, realmente son muchos más. Pero creo que son los más importantes y los que podemos tocar nosotros desde nuestras iglesias para estas nuevas generaciones y los jóvenes. Así que hoy queremos cerrar con algo bien lindo y especial de parte del Señor. Y es un corazón joven. ¿Cómo es el corazón de los jóvenes en este tiempo? ¿Y cómo es tener un corazón joven? Así que si me permiten, ya va a ser la 1 y 10, 7 y 10. Vamos a pedirle al Señor que sea Él que dé esa gracia en este tiempo y sea Él comunicándonos el mensaje de hoy. Así que permítanme, yo voy a hacer una pequeña oración. Señor, te doy las gracias, Padre amado. Un miércoles más, Señor, de tener el privilegio de estar entre tus ministros, pastores, profetas, evangelistas. Gracias, Dios mío, gracias, Señor. Gracias porque ya estaba en tu corazón, Dios mío. Poder hablar de estas nuevas generaciones, conocer cómo es su vida en este momento de la humanidad, Señor. Gracias porque nos has dado herramientas, Dios mío, para conocerles más, para poder atraerlos, Señor. Y traerlos a tus pies y a tu palabra, que es lo importante. Que muchas almas de jóvenes, de niños en este tiempo sean salvas a través de nuestra vida. A través, Señor, de la voz que nos das, Dios mío, y que somos usados como instrumento tuyo para extender tu reino. Así que te pido en esta tarde, Señor, con toda humildad, usa mi vida, Dios mío, mi mente y mi corazón, Señor, estén conectados a tu dulce Espíritu Santo y seas tú el que hable en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén, muchas gracias. Así que bueno, un corazón joven. Así que como siempre lo vamos a ver desde la psicología, qué significa la juventud, qué significa el estar joven. Entonces, lo que dice la psicología es que la juventud es un laxo de tiempo entre la adolescencia y cierta edad temprana de la adultez. Se supone que ese es el que seamos jóvenes en este tiempo. Pero yo estuve investigando más y hoy traigo una buena noticia, pastores, para todos nosotros. Como estamos acostumbrados a ver que la juventud entre los rangos de edades tempranas, el ser humano es un estado de, la juventud es un estado entre el ánimo y el espíritu. Un estado de ánimo. ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo está tu espíritu? Así que teniendo en cuenta que somos espíritus dentro de un cuerpo, entonces el alma no tendría edad. Y esto es maravilloso. ¿Sí? Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque no importa la edad que tenemos en nuestro cuerpo físico, sino cómo está tu estado de ánimo, cómo está tu espíritu relacionado y conectado con el Señor para mantener las características de la juventud. Y entonces, ¿cuáles serían esas características de la juventud que nos hacen vernos joviales y jóvenes? Pues estamos viendo a los jóvenes de hoy en día en una constante búsqueda de aprender más, de novedades, de inquietud, de dudas, y tienen una fuerza y una energía todo el tiempo para estar preguntando, para estar dudando, para estar consultando. Y entonces son la juventud los que están conectados todo el tiempo a la tecnología y todo el tiempo están innovando. Por eso es bueno dar voz y voto a los jóvenes dentro de las iglesias, porque los jóvenes traen la novedad de las nuevas cosas actuales dentro de nuestros ministerios, dentro de nuestras iglesias. Ahora, bueno, hablando de manera psicológica en un patrón de edades, que eso es la juventud, que son los jóvenes, lo que se repite constantemente entre los jóvenes, los adolescentes, los niños y los jóvenes de este tiempo, es una constante, es estar copiando modelos. Los jóvenes siempre estamos buscando cómo identificarnos, a quién imitar, quién me parece cool, quién me parece súper de moda para yo llegar a imitar. Los jóvenes están en una búsqueda de imitar a alguien, claro, que tenemos que tener en cuenta cuáles son esas personas que hoy los jóvenes quieren imitar, y son estos influencers, los que salen por las redes sociales, que tienen muchos likes, que se visten de tal manera, que practican, que escuchan esta música, y que hacen este tipo de actividad. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Tenemos un ejemplo con cualquiera de nuestros jóvenes en alguna cultura. Entonces, hay un joven que ya está en la escuela, llega a su escuela, y quiere ser un gran jugador de soccer. Vio como uno de sus compañeros logró entrar al equipo de la universidad, y quiere ser un gran jugador de soccer. Así que dice, yo quiero ser como él. Ya está tratando de imitar a alguien que vio que eso le llamó la atención y que le gustó el éxito que tiene. Pero, ¿qué tiene que pasar el joven para llegar a ese punto? ¿Qué tienen que pasar nuestros jóvenes para imitar eso que les gusta? Tiene que aplicar a la universidad, primero tiene que pasar a esa universidad, tiene que escoger una carrera universitaria, y tiene que aplicar y le tienen que aceptar, y además ganarse la beca, para poder hacer parte de ese equipo de soccer. Lo que no nos damos cuenta los jóvenes es que, durante todo ese camino, puede que no pase. Puede que no lo acepten en la universidad, puede que la carrera no le gustó, y puede que en el equipo de soccer estén buscando unas habilidades diferentes a las de él, y que no tiene, y que su amigo quizás sí vio, que su amigo sí tenía. Entonces, el punto aquí es poderle enseñar a nuestros jóvenes que en esa búsqueda de su identidad, de su personalidad y su carácter, la prioridad de nuestra vida debe ser nuestra comunión con Cristo. Usted que ya está grande, usted y yo que ya estamos grandes, yo ya estoy entrando a la etapa de que estoy segura de lo que quiero, y que tengo una identidad, pero nuestros jóvenes y adolescentes están en la formación y la construcción apenas de lo que quieren llegar a ser, y tienen diferentes modelos, en casa, en la universidad y en la iglesia. ¿A quién nos queremos parecer? ¿A quién vamos a imitar? Y que en ese transcurso de vida, de los procesos que tiene un joven, de lo que yo quiero llegar a ser, no me traiga frustraciones si algo no se da. Y eso pasa con muchos jóvenes en las iglesias cuando quieren ser salmistas. De toda manera nosotros queremos la tarima, nosotros queremos el púlpito, a como de lugar, o predicando es salmista, ojalá el pastor hoy me tenga en cuenta. Esos tres en potencia que tenemos en las iglesias van detrás de ese púlpito, van detrás de ese reconocimiento a cualquier manera. Entonces cuando el pastor te dice, no estás listo, viene esa frustración a la vida de los jóvenes de una manera impresionante. No sirvo, el pastor no me quiere, estoy anulado, me voy para el mundo, la iglesia no es para mí. Eso es lo que sentimos los jóvenes y los adolescentes cuando se nos cierra una puerta. Cuando nos dicen, no estás listo. Uno siente que el mundo se le vino encima, que yo no debía haber nacido. Y somos extremos en las emociones, en los sentimientos. La juventud está esto, explorando y apenas aprendiendo a manejar sus emociones y sentimientos. Por eso son extremos, por eso viene el drama de que yo no sirvo, me voy de esta iglesia, este pastor no me quiere. Yo no nací para esa carrera, papá, yo no puedo ser médico, no me salió la beca, no, no puedo ser ese jugador de soccer. Pero cuando nosotros le enseñamos a nuestros jóvenes que primeramente la identidad está en Cristo y que estamos en un proceso de formación y construcción, cuando se cierre la puerta, cuando venga la frustración, cuando nos digan no, nuestra confianza está puesta primeramente en quién. En Cristo, en el Señor, en la comunión. Esa comunión da paz, esa comunión da identidad y esa comunión genera confianza. De que si una puerta se cierra, se van a abrir más. De que mis dones y talentos son múltiples, son muchos más. Ese es el punto. Nosotros los jóvenes estamos en esta búsqueda de que nos abran puertas y nos den voz. Y quisiera hablar un poco acerca de mi testimonio. ¿Dónde busco refugio y dónde busco consejo? ¿Dónde puedo admirar a alguien y cómo yo digo quiero ser como esta persona? Definitivamente, en todo mi proceso y el testimonio de crecimiento desde la adolescencia hasta ahorita hasta la juventud, la persona que más ha marcado mi vida, el mentor y el pastor que más ha marcado mi vida, ese es el que yo he llegado varias veces llorando en esa búsqueda de me equivoqué, pastor. Hice algo que está mal, incorrecto. Donde tú me dijiste que no fuera, yo fui allá. Donde lo que me dijiste que no hiciera, yo lo hice, pastor. Y hoy vengo muy mal. Lo único que he recibido de él es un abrazo. Un abrazo. Claro, la juventud de ahorita no acepta que le digas qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Simplemente nos vamos de ese lugar. Es fácil y sencillo para nosotros. Ah, bueno, aquí me dicen que no me puedo vestir así. Aquí me dicen que no puedo hacer esto, pues me voy para otro lugar. Imagínate aún más cuando nos señalan y nos dicen a los jóvenes, esto que estás practicando está mal, esto que estás haciendo está mal. Ok, pues me voy para otro lugar donde me acepten. ¿Qué estamos buscando? Aceptación. La juventud de ahora tiene claro que está bien y que está mal por todo el acceso a información que tienen. Pero hay algo que no tiene la juventud de hoy en día. Hay algo que no tienen nuestros adolescentes y es el amor puro y genuino. Ese no se encuentra en internet. Ese no se encuentra en la virtualidad. Ese no se encuentra en la escuela ni en la universidad. Se encuentra en el abrazo de papá y de mamá. Se encuentra en el abrazo de nuestros padres espirituales. Ese amor genuino, ese testimonio de amor puro que viene de parte de Jesús se encuentra en mi pastor y en mi líder. Eso que no encontramos allá afuera en el mundo tiene que estar en la iglesia. Ese joven que se fue de tu iglesia, ese hijo que ahorita está en fiesta y que no quiere saber de ti. Lo único que espera y lo único que lo va a traer a Cristo es ese abrazo. No digas nada. Ven, abracémonos. Qué bueno que volviste bienvenido. No importa. No importa con que hayas venido. No importa lo que hayas hecho. Aquí hay solución. Aquí hay amortización y misericordia de lo que los jóvenes estamos pasando, estamos viviendo y estamos experimentando. Así que ese pastor, siempre que yo vengo llorando, que le digo que me cerraron las puertas o que no se dio esto como yo esperaba, me dice, ok, lo primero que hace es escuchar. Él escucha la manera en la que yo siento y pienso. Y es lo que estoy buscando todo el tiempo, que aprobación, aprobación. Que me escuchen, ser escuchada. Luego de eso, entra en un amor y misericordia aconsejarme y es que la experiencia de los pastores no se compara con nada. Tienen la experiencia y la sabiduría para saber inmediatamente si tomamos una mala decisión qué consecuencias van a venir. Pero esto debe ser acompañado con un profundo amor y misericordia. Porque ya es suficiente por lo que pasan los jóvenes para que le agreguemos aún más el que se sientan juzgados en el lugar donde deben sentirse principalmente que qué? Amados y aceptados. Amados. Es independiente de la misericordia de las consecuencias que trae el pecado. Esto es inevitable. Vamos a tener que asumir siempre las consecuencias de las decisiones que tomamos. Siempre vamos a tener que asumir. Así que permítanme, yo quisiera compartir con ustedes algunos versículos bíblicos donde nos enseñan de qué manera podemos enseñar a nuestros jóvenes en este tiempo. Así que vamos a buscar esa fuerza verdadera porque los jóvenes necesitamos ser fuertes en este tiempo y todo el tiempo decimos que somos fuertes. En primera de Juan capítulo 2 versículo 14 dice la palabra Les he escrito a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes. Y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Habla de que una de las características, la palabra del señor de la juventud es la fuerza para vencer al maligno. Imagínate si el señor le ha dado este don a la juventud de poder vencer al maligno. ¿Cómo no, joven, tú vas a poder salir de la droga, del alcoholismo, de las pasiones desordenadas, de esta confusión de la identidad sexual y todo lo que nos está contaminando? ¿Cómo no vas a poder restaurar tu matrimonio? Si la palabra dice que el señor te dio la fuerza. Ahora pastores, nosotros, ¿qué tan jóvenes estamos? ¿Qué tanta fuerza hay en ti en la oración? Tenemos un espíritu muy joven. Muy joven tenemos todavía la fuerza. Vamos al siguiente. En el Salmo 119, versículo 9, dice la palabra. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Es una pregunta. ¿Cómo el joven puede llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. A la palabra del señor. Y es que, ¿cómo nos debemos comportar la juventud con esta cantidad de emociones, de hormonas, de energía, de fuerza desbordada que tenemos? Conforme a la palabra del señor. Siendo prudentes, siendo enseñables. Porque nosotros, como estamos en esa construcción, estamos aprendiendo todo el tiempo de ustedes. De cómo responden, en qué situación. ¿Cómo responde el pastor cuando está de mal genio? ¿Cómo vemos al pastor cuando está contento? ¿Cómo maneja el pastor tal situación que yo vengo y le cuento y le traigo? Pastor, aborté. Pastor, estoy enamorada de una mujer. Siento que mi identidad sexual cambió. Pastor, me quiero ir de esta iglesia. Pastor, todo el tiempo estamos esperando cómo actúan mis líderes, mis adultos, las personas que me rodean. Y desde ahí construimos nuestra conducta. Desde ahí. Siguiente versículo. En el Salmo 148, versículos 12 y 13, dice la palabra. Los jóvenes y las jóvenes, los ancianos y niños, alaben al nombre del señor. Porque solo su nombre es excelso. Su esplendor está por encima de la ley de los cielos. Solo el señor debe ser digno de nuestra alabanza. Cuando nosotros enseñamos a desarrollar un espíritu agradecido, de alabanza, de adoración, de reconocer todo el tiempo la engrandeza y el poder incomparable de nuestro Dios, lo que le estamos enseñando a nuestros jóvenes es que cuando vengan esas situaciones difíciles y que en nuestra vida sea probada a fuego nuestra fe, el que tengan un hábito de agradecimiento y de reconocer el poder incomparable y la grandeza de Dios, va a ser mucho más fácil agradecer en medio de las pruebas. Y usted dirá, pero cuando pasamos por pruebas difíciles y nuestros jóvenes dicen, ¿cómo voy a agradecer que esté pasando este momento de enfermedad? ¿Cómo voy a agradecer que esté pasando este momento de crisis económica? ¿Cómo voy a agradecer este momento de prueba? Y es que cuando tenemos un hábito de agradecimiento, el agradecimiento nos deja ver más allá. El agradecimiento deja ver lo bueno en medio de la situación. Y ahí quiero entrar de nuevo con mi testimonio. Hace un año nomás, hoy hace un año, salió mi mami del hospital, del peor diagnóstico que nos han podido dar lo que tengo de vida. Le dieron a mi mami dos años de vida con trasplante de hígado. Creo que en mi testimonio ya lo había contado. Ya había enterrado a dos de mis mejores amigas y discípulas por cáncer. A mi esposo se le rompió el tendón de aquí, le sacaron la vesícula y muchas cosas más. ¿Y cómo yo de las situaciones podía agradecer? Pues el Señor me pudo mostrar que todo alrededor era un milagro. Que hoy ya hace un año de esa hospitalización, ella está estable y sana porque el Señor le ha dado sanidad. Porque allá en medio de la clínica encontrábamos ángeles que siempre nos ayudaron. A pasar este proceso. Porque mis discípulas se fueron santificadas y se acercaron al Señor, tuvieron comunión con Dios a través de mi vida. Tengo mucho que agradecer. Y en medio de situaciones tan dolorosas pude ver todo lo positivo. Siempre tuve salud para acompañar a los míos a donde estaban. Siempre tuve la fuerza. El Señor me mantuvo de pie. Y ese fue su poder. Tengo mucho que agradecer en medio de mis situaciones difíciles. Es un hábito de agradecimiento. Para que en los momentos difíciles nuestros jóvenes sepan ver lo bueno. Y sepan que hay una esperanza en Cristo y que sólo Él les sacará de esa situación difícil, pero además les sacará en victoria. En victoria. Vamos al siguiente versículo. En el Salmo 119, versículo 11, dice. Mi corazón atesoro los dichos para no pecar contra ti. Enseñémosle a nuestros jóvenes el cuidar lo que tenemos en el corazón. Cuidar lo que sale, dice, los dichos para no pecar. Y es que cuando tenemos mal genio, mira, una de las características de la juventud es que vamos diciendo lo que sentimos. Eso que estamos sintiendo no hay filtro. Uno va diciendo lo que siente. Si le gustó o no le gustó. Los jóvenes lo dicen sin filtro. Y usted se puede asegurar que un joven le va a decir la verdad. Porque no tenemos filtros, porque tenemos esa sinceridad y el desparpajo de no cuidar palabras y decir lo que vamos sintiendo. No importa si te duele o no. Yo digo lo que siento. Y esa es una característica de la juventud. Poder enseñar a nuestros jóvenes sabiduría. Ten cuidado en guardar tu corazón y en cómo nos estamos expresando a los demás. ¿Cómo nos comunicamos? Ahora, en Proverbios capítulo 20, versículo 11, dice, Por sus hechos el niño deja entrever si su conducta será pura y recta. Imagínate, desde niños podemos ver muchas personalidades y características de nuestros jóvenes. Desde joven nosotros mostramos carácter, dones, talentos, un don de servicio o los llamados que tenemos. Asimismo debemos ser tratados. Asimismo debemos ser tratados. No demos por menos a los jóvenes de nuestras iglesias. No demos por menos la juventud que nos acompaña. Porque entre ellos ya estamos entre pastores, ministros, evangelistas, salmistas. Y de esta manera nos tenemos que tratar con ellos y comportarnos. Llamarles, ustedes son el linaje escogido. El pueblo de Dios. Ese real sacerdocio. Compórtate como tal. ¿Cómo se comporta un rey? ¿Cómo se comportan los soldados de Cristo? Esa fuerza que caracteriza a la juventud. Así que, en esta tarde, lo que viene de parte del Señor simplemente es escuchar a nuestros jóvenes. Poderles enseñar, claro, los principios que ustedes de antemano ya lo saben y los tienen en práctica. ¿Cuánto nos pueden enseñar de la experiencia que ustedes ya tienen? Con el amor y la misericordia que caracteriza al ser cristiano. El conocer a Jesús. Con ese amor que atrajo a sus discípulos. Porque usó mucha gente joven Jesús. Como Samuel, era joven. A los 11 años, cuando tuvo el primer llamado de parte de Dios. Usó a David, que era un joven. Usó a Josué a los 17 años. A pesar de todo lo que pasó. Desde muy joven fue llamado y fue usado. Así que no importa nuestros jóvenes si no están en ciertas situaciones que para nosotros quizás son importantes. Que primero te cases, que primero tengas una carrera profesional, que primero pases por las escuelas formativas de cada iglesia. El joven, desde muy joven, puede ser usado por el Señor. Porque cuando tienen un corazón conforme al de Dios y son jóvenes que se han santificado y han estado al servicio de Dios, pueden ser usados en nuestras iglesias. Pueden traer cosas novedosas. Pueden atraer más salmas que cualquiera. Si son usados por el Señor, debemos dar esa participación. Debemos dar voz a los jóvenes en las iglesias. Que traigan toda esa energía y la fuerza que tienen para alcanzar más almas de jóvenes. Porque tenemos que escuchar cómo sienten, cómo piensan y contagiarnos de esa juventud. Ya conocemos, ya nos dimos cuenta, la juventud no está en tus años. ¿Cuántos años tienes? La juventud está en tu estado de ánimo y el estado de tu espíritu. Así que aquí veo muchos pastores muy jóvenes que van a poder permitir en un futuro que esos jóvenes vengan a liderar en nuestras iglesias. Que estos jóvenes vengan a traer lo nuevo, la novedad de este tiempo. Que los jóvenes puedan usar las redes sociales para beneficio de nuestros ministerios y de nuestras iglesias. Que los jóvenes puedan usar sus dones y talentos en música, en predicar, en evangelizar en la calle, en poder ayudar a los que necesitan. En todo el tema social de llevar ayuda, de llevar la palabra a la calle. De ayudar a los niños en condiciones de vulnerabilidad. Para eso están los jóvenes. Para eso el Señor nos ha dado fuerza y energía. Para que sigamos al servicio de Dios. Así que un corazón joven en esta tarde es el que está dispuesto a abrazar y amar. Así que yo quisiera poder contar con ustedes en esta tarde. Hoy es la última intervención que hago. Quiero contarles el testimonio de todo este tiempo. Y es que antes de llegar aquí, varias puertas se me cerraron. Y entonces vino todos esos sentimientos a mi vida, a mi corazón. Pero nunca imaginé que el Señor estuviera cerrando estas puertas para abrirme esta. Así que fueron varios miércoles. Solo pensé un día que venía a dar mi testimonio. Pero fueron varios miércoles donde tuve que prepararme. No solamente intelectualmente. Que leí en internet, que busqué, que pregunté. Sino espiritualmente. Fueron la inspiración y el motivo de mis oraciones, todos ustedes, de poder estar a la altura. De poder compartir algo que en verdad le aportara toda la experiencia que tienen ustedes. Como pastores y como personas al servicio del reino. Esto ha sido un privilegio para mi vida. Me ha dignificado. Mi autoestima está sanada en este momento. Y doy toda la gloria y la honra a Dios por darme el privilegio de estar entre ustedes. Gracias por este tiempo. Y me encantaría poder escuchar si tienen alguna pregunta. O si tienen algún testimonio. O si tienen algún joven que esté pasando por un momento de lucha difícil, alguna prueba. Y yo estaré aquí respondiendo con toda humildad lo que le pueda aportar a todos ustedes, pastores. Pastor Juan Carlos, no sé si tú quisieras liderar el tiempo de preguntas o algo que quisieran decir. Quiero dejar a los demás, tú buenísimo todo. Dios le bendiga muchísimo y le siga usando más y más cada día. Y cada ocasión que intervenga hablando de esto, pueda el Señor usarle poderosamente. Así que si hay preguntas, me gustaría que puedan hacerlas. Aprovechar que está la hermana allí. Hagan sus preguntas, sus dudas que tengan allí, dando vueltas en su cabeza. Láncenla como un misil. Así que hagan sus preguntas si tienen alguno por ahí. Si me permiten, es una cuestión que, bueno, primero que todo, buenas noches para nosotros acá en Inglaterra. Buenas tardes para el resto del mundo. Muy curioso, es algo un poquito fuera de contexto. Bueno, es y no es. Yo soy mamá de tres hermosos niños y el más pequeño, el de tres años, ha empezado la guardería el año pasado. Y muy curioso para los que saben cómo es la ley aquí y la libertad de expresión en Inglaterra. Aquí la homosexualidad es muy normal. El lesbianismo es muy normal. Un niño gustar de vestir de niña, muy normal. Una niña gustar de vestir como un niño también es muy normal. Y es algo que choca muchísimo conmigo porque yo con 35 años a mí me hace mucha confusión, a pesar de ser cristiana, claro. Si un niño nació niño es para ser niño y si una niña nació niña es para ser niña, ¿no? Y así está en la Biblia. Fue hecho el hombre y la mujer. Bueno, ha pasado dos situaciones con mi chiquitín. He notado que a él le llama mucho la atención las cosas de las niñas. Y yo, juntamente con los otros dos niños, los otros dos hijos, le estamos enseñando y diciendo, papi, usted es un niño, estas cosas no están bien para usted, estos son para niñas. A ti te tiene que gustar esto, esto es lo que es ideal para ti. Aquí en la casa intentamos siempre enseñarle porque apenas tiene tres años, ¿cierto? Pero es en este momento que uno tiene que enseñarle las cosas como deben ser. Bueno, resulta que hoy, cuando lo fui a buscar a la guardería, me vino con las uñas pintadas. Y le pregunté, papi, ¿quién te hizo esas las uñas? Y se empezó a llorar. Y yo le digo, no llore, yo no te estoy regañando, apenas te estoy preguntando por qué tienes las uñas pintadas. Recuerda que eso es de niña. Y entonces me dice, es que fue la maestra tal que me pintó las uñas. De verdad, perdónenme si estoy mal lo que voy a decir, me dio mucho coraje, mucho coraje, de verdad, que me dio un revuelto. Fue una mezcla de emociones que cogí el teléfono y llamé a la escuela. Porque aquí, cuando yo lleno los papeles, yo siempre me gusta dejar claro que soy cristiana, ¿cierto? Y también en los comentarios les especifico que no me gusta que los niños, por ejemplo, el Halloween, para lejos, yo no los llevo al colegio en ese día. No quiero que compartan nada que tenga a ver con el Halloween. Y son este tipo de cosas que a mí me gusta siempre dejarlo un poquito claro, porque aquí es muy peligroso hacer un comentario. Porque ya te pueden tratar de como homofóbico o no estás dejando que tu hijo se exprese. No, es apenas mi enseñanza de como a mí me enseñaron, niña es niña, niño es niño. Bueno, la maestra, muy querida, se mostró muy preocupada, me dice, ah, es que fue el niño que nos pidió que les pintaran las uñas. Y yo les dije, ok, perfecto, pero yo creo que deberían de enseñarle y decirle, tomar su atención para otra cosa y explicarles que eso es de niña y para él no está bien. Ay, perdón, sí, para la próxima, yo digo, por favor, porque por más que tiene tres años, no entiende, pero ahí está, nosotros tenemos que enseñarles que es un niño, tiene que ser cosas de niño. Pero ahí está. ¿Cómo puedo yo argumentar o hablar aquí en medio de una sociedad de que si tú le dices eso a alguna maestra, a veces te van a culpar de que no estás dejando que tu hijo te exprese, le estás prohibiendo que él haga lo que le gusta? ¿Cómo manejar este tipo de situaciones? Ok, mira, es una pregunta súper importante, me encanta la pregunta y quisiera que los pastores estuvieran muy atentos a la respuesta que va a dar del Señor, porque realmente la respuesta me la acaba de dar Dios. Y mira, este es el claro ejemplo de lo que está haciendo Satanás en este tiempo y lo primero que podemos darnos cuenta es la duda que hay en ella, aún siendo cristiana. Ella tiene dudas, ella está confundida, ella está inquieta y lo primero que tenemos que hacer es irnos a arrodillar, arrodillar, habla con el Señor, entrega tu preocupación. Y es que la Biblia es clara, mira, no hay nadie por encima del Señor, yo sé la nación tan difícil en la que tú estás en Europa y la libertad que se está manejando ahorita y el adoctrinamiento a nuestros niños dentro de las escuelas, donde deberían ser protegidos, donde más expuestos están. Ahora, ahora, pastores, ahora yo te digo, no de haber margen, no hay una duda de que es niño, no hay duda, no hay margen, no tengas dudas en tu corazón, porque nosotros transmitimos a nuestros hijos espíritu. Y estos cambios hormonales en los niños que a los tres años dicen, es que me gustan las cosas de niña, vienen desde el vientre. Claro está que tu hijo está consagrado desde el vientre, para Cristo. Aquí no hay nada de contaminación en él, solo tiene tres años y está en una construcción apenas, que debe ser vista por su mamá con amor. Pero, ok, esas uñas, ok, no pasa nada, hijito, los hombres no se pintan las uñas, no pasa nada, lo vamos a quitar y lo abrazas. No le vas a dar importancia a eso, ni vas a dar duda a tu mente, a nada de Satanás. Todo lo contrario, este es el tiempo en que la iglesia se tiene que levantar en Europa, donde no podemos faltar a la iglesia un domingo, porque allí está la cobertura de nuestros niños, nuestros niños pasan de lunes a viernes en estas escuelas. Imagínate lo peligroso del adoctrinamiento, mira lo que están haciendo con nuestros niños. Este es el afán de los pastores, este es el afán de no permitir, este domingo no voy a la iglesia. Ahí el pastor otra vez diciendo que nos reunamos, esto no podemos faltar, no podemos fallar, no podemos abrir un poquito la puerta a Satanás, no le abras la ventana, no dudes que tu hijo, por el hecho de estar aquí ya, es santificado, es guardado, es protegido y el mundo no lo toca, no lo toca en el nombre de Jesús, no toca a tu hijito el adoctrinamiento. Y esto se lo dice la mamá en seguridad y en amor, le vas a hablar a la maestra en amor. Yo te pido maestra, tú que eres tan amable y te bendigo, querida maestra, tu trabajo es tan difícil, aparta a mi hijito. De verdad, tranquila, porque es que el amor y la educación y la seguridad la transmites tú, eres su mamá y la palabra dice, hay autoridad en el nombre de Jesús, en la oración de un papá. Hay autoridad, el espíritu ya está transmitido, él ya está escogido, él ya es linaje y nuestras oraciones deben ser así cuando salen para la escuela. Impon manos sobre tu hijito, impon manos sobre su intelecto, sobre sus ojos de lo que ven, sus oídos de lo que escuchan y tú vas a crecer allá solamente de manera académica. Sí, también personal, vas a comparar todos los problemas que trae la identidad sexual cuando permitimos dudar, no dudes un segundo, ven hijito, mi varón, eres un hombre, vamos a hablar a la luz de la palabra, ora por tu hijito, no tengas miedo, no lo dudes. Aquí yo tengo a Tomás, tiene cuatro años y a él le encanta el color fucsia y rosado, pero es que le encanta, él dice que es el mejor color y se lo he dicho, mi amor, este color es de niñas, pero mira cómo se ve lindo mamá, ok, vamos a ponerle un poquito de rosa, pero vamos a ponerle tu color, el azul, hijito. Ok mamá, y entonces él me dice rosa y yo con amor le digo que es varón con azul y yo con amor le digo que es amarillo, que es varón con el color amarillo, con el color azul, con el color rojo. Porque si afuera puede hacer todo lo que quiera Satanás, pero aquí en mi hogar el que se sienta a la mesa y el que está en mi cama es Jesús y que va a guardar a mis bebés y no solo en Europa. Vieras aquí en Latinoamérica lo que está pasando, lo que llegan diciendo mis hijos que les dijo la maestra, pero aquí la mamá soy yo. Y esta mamá está arrodillada a diario clamando por la identidad de tres varones, de tres varones. Y claro que hay angustia y claro que hay miedo con todo lo que se ve. Hasta tenemos que tener cuidado de cómo hablamos. Porque entonces nos meten a la cárcel, hasta los pastores están siendo vetados en redes sociales. Entonces, ¿qué pasa que no nos estamos arrodillando? ¿Qué pasa que no estamos, las iglesias no están llenas? ¿Qué pasa que no estamos ayunando y enseñándole al de tres años? Ayunar internet, ayunar los muñequitos, porque su espíritu debe estar consagrado desde pequeños. Así como enseñamos los colores, así enseñamos el amor por Cristo, por su identidad. Vas a ser un rey, un varón, un sacerdote amado, hijito. Vas a servirle al Señor desde tu identidad sexual. Eres un hombre hermoso, precioso. Los hombres tienen fuerza, hijito. Y les vamos a contagiar del amor de Dios. Abraza a tu hijo. No tengas duda en este tiempo. No tengas miedo. Da gracias a Dios por la identidad y la sexualidad de los bebés. Declara que tus hijos, su sexualidad fue entregada a Cristo desde el vientre. No dudes, no dudes allá afuera. Agárrate a tus pastores. Hagan jornadas de oración. Hagan vigilias. Tenemos que estar en las iglesias. Tiene que haber unidad. Para que resistamos al diablo en este tiempo. Eso sí, de verdad que yo lo hago siempre. Una de las cosas que los pastores siempre me enseñaron, ya desde el mayor hasta el más pequeño, que por casualidad se llama Tomás también. A mí lo que me preocupa más es las leyes, ¿no? Porque yo, sin miedo a ninguno, sin miedo a ninguno, le hablé a la profesora y le dije, a ver, no estoy contenta, no me gustó, porque, a ver, en la casa es como usted dice, le enseño, le decimos las cosas todo derechito, pero ahí está, es afuera, en la escuela, donde supuestamente estamos esperando que nos apoyen, que, ¿me entiendes?, que estén ahí con uno, pero no, es que le meten las cosas a los ojos. No es que si al niño le gusta démole. No, pero es que si el niño pide démole. No, eso es lo que yo, a mí me hace, me da un poco de impotencia de cómo hablarle a ellos por ahí, por la tal cosa de las leyes, de aquí la libertinaje, es que, no, si al niño le gusta, déjele. ¿Qué? Ah, déjele, no, es que no, tiene que expresarse. ¿Expresarse a qué? No, perdón, que aquí ya se alteró el niño. Está bien, está bien. Pero sí, es que, a mí lo que me preocupa es esa parte, es cómo lidiar con la escuela, con ellos, y intentar explicarles que nosotros, como papás y como mamás, no, queremos que sea la educación así, pero ahí está, va a estallar, va a chocar con con lo que el gobierno dice, ¿no? Si a él le gusta, déjelo. Si a usted le prohíbe, le está prohibiendo su expresión. Es muy difícil. Sí, claro que es difícil, pero la palabra no lo dijo que estos tiempos iban a interaccionar. Esto tiene que pasar para que la palabra del Señor se cumpla, pero es que detrás de lo que nos advirtió, también nos dio una promesa, y él dijo que su pueblo iba a estar guardado, su pueblo iba a estar guardado. Por eso nosotros estamos guardados dentro de las iglesias, dentro de esa cobertura pastoral, dentro de esa cobertura donde tenemos esas jornadas de oración, de clamor por nuestra niñez y nuestros adolescentes. Así que pueden sacar todas las leyes que quieras, pero la palabra sobre tu vida, la mía y la de tus hijos varones, la tiene el Señor. Y ellos son consagrados, y en eso no puede haber duda, no podemos dudar en este tiempo porque sí, somos la generación última, la de los tiempos más difíciles, pero él no lo advirtió y también nos dio su promesa, él va a guardar a tus bebés. En medio de todas las leyes del gobierno que quieras, nosotros vamos a estar guardados mientras estemos en unidad y bajo la cobertura del Espíritu Santo. Es que nomás el hecho de que tú estés aquí, ya está guardando a Tomás, ya está guardando a tu familia, el ambiente espiritual de tu casa cambia, y sale el niño a la escuela, pero recuerda que alrededor de él hay un cinturón de fuego. Amén. Recuerda que hay un círculo de fuego, recuerda que donde tú no le alcanzas, le alcanza la mano del Señor para protegerlo. Y de verdad que aquí de la casa nadie sale sin la armadura del Señor puesta. Guau, imagínate, le podrán decir lo que quieran afuera en la escuela, pero ¿quién tiene más peso en casa? ¿Quién tiene más peso en la vida de un hijo? La mamá y el papá. Son las dos figuras principales en la vida de los niños y jóvenes. Claro, que pierden autoridad y credibilidad los papás que hacen las cosas incorrectas. Como nosotros somos varones, mujeres de Dios, tenemos autoridad y credibilidad en nuestros hijitos, porque hemos sido llamados a hacerlo bueno, porque hemos sido llamados a cumplir con los mandamientos, porque nos esforzamos todos los días por hacer las cosas de manera correcta. Hay cobertura, hay protección, no lo dudes. Gracias, pastora. Muy bien. Excelente. ¿Hay alguien, alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera preguntar algo más? Aproveche ahora, o calle. Para siempre. Ya está bien. El pastor Oscar, creo. Su micrófono, por favor, pastor. Ahora sí. Sí, nada más, una observación, nada más, con la ayuda de Dios. Es muy hermoso lo que dice mi hermana Diana, es cierto, totalmente es cierto. Creo que lo principal es esas rodillas, doblarlas, pedirle al Señor. ¿Por qué? Voy a hablar con el pastor Dago, más adelante, no ahorita, si me permite dar un pequeño seminario de dos estudios, siempre sobre demoniología, espíritus inmundos y demonios, todo eso. ¿Por qué? Porque realmente es bien importante, apoyando lo que dice Diana, esto es espiritual. Nadie, nadie nace homosexual, ni nadie nace lesbiana. Como dice la palabra y como dice mi hermana, Dios hizo hombre y mujer, varón y hembra, los creo. ¿Qué pasa entonces cuando un hombre, cuando un varón se vuelve homosexual? Es porque entró un espíritu femenino en él. Cuando una mujer se vuelve lesbiana, es porque entró un espíritu masculino en él. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿A qué voy esto? Realmente ahorita la guerra es espiritual. Primeramente es espiritual y claro, ahora la sociedad, aquí también en nuestro país, en México, no se crean, ya está permitido, nosotros como pastores nos han dicho, ustedes si no casan a los homosexuales o las lesbianas los metemos a la cárcel porque tienen derechos humanos. Espérate, ellos tienen derechos humanos, sí, pero también nosotros tenemos derechos humanos y no nos pueden obligar. Los pastores no somos homofóbicos, jamás que quede claro, no somos homofóbicos. Simple y sencillamente no estamos de acuerdo con lo que va en contra de la naturaleza que Dios formó. Nada más sabemos verdad la situación que está pasando en el mundo con toda esta clase de tipo de género, todo eso, pero nosotros no vamos a apoyar jamás lo que está en contra de la palabra de Dios. Pero la guerra es espiritual. Nuestros hijos los están atacando, nuestras hijas las están atacando, pero es un ámbito espiritual que tenemos que guerrear para vencer en el nombre de Jesús y saber que Dios va a ser los medios, Dios va a permitir que nuestros hijos cambien su mentalidad, que nuestros hijos sean tomados realmente por el Espíritu Santo de Dios. Todo esto que está pasando es señal de las profecías que tienen que pasar en los últimos tiempos, pero en todas ellas nos tenemos que guardar y saber tener esa sabiduría para explicar a nuestros hijos lo que no es agradable delante de Dios. Pero esto es netamente espiritual, entonces vamos, ojalá que más adelante voy a hablar con Dago para poder compartir algo porque yo tengo un problema muy grande, muy grande con ese aspecto que algunos saben, pero bueno, Dios está haciendo la obra, Dios está haciendo el cambio en esa situación. Nada más será esto y gracias por esta hermosa palabra de mi hermana Diana, bendiciones. Ahí está fue algo, el pastor Oscar, perdón, pastor Diana de interrumpirla, ha dicho algo muy importante que fue también lo que yo le mencioné en la escuela. Yo no quiero que me tomen como homofóbica, yo no soy para, lejos, lejos de eso. El cristiano ama a la gente, ama, sea negro, blanco, grande, feo, gordo, como seas. Pero la cuestión ahí está, son nuestras enseñanzas y a lo que creemos. El Señor cuando creó el mundo creó el hombre y la mujer. No creó mezclas, no, el hombre y la mujer. Y entonces es lo que yo intento explicarles. Esa es mi enseñanza, esa es mi creencia, eso es a lo que yo fui enseñada y quiero pasarle a los niños. No quiero que me tomen de que mírame esta hora. Ah, ya no, lejos, lejos de mí tener algo contra, sea que sea el tipo de persona. No, apenas no es mi estilo de vida. Mi estilo de vida es diferente, es el niño y la niña, el hombre y la mujer. Y si yo tengo el poder y el Señor me ha dado los hijos para que yo les enseñe y le instruya la palabra del Señor, yo tengo que enseñarle que papi, usted tiene que hacer esto porque es un niño y usted tiene que hacer esto porque es una niña y así tiene que ser. Y claro, uno como padre está esperando de la escuela o de la entidad que esté pasando más tiempo con los hijos porque prácticamente ellos pasan más tiempo en la escuela que con nosotros, ¿cierto? Que nos apoyen en esa parte, que por lo menos no tomen un poco de respeto, pero ahí está. La ley acá es tan sensible, pero tan sensible y tan fuerte en esa parte de la libertinaje de que no, déjele que se exprese. No, si es niño pero le gusta eso, déjelo. No, si le gusta la niña eso, déjela. No, es que no está bien para mí, no me... Y eso es tan difícil. Solo el Señor, el Señor sabe lo cuánto difícil eso es para mí. Pero está bien, digamos que lo que pasa es que estos temas en este tiempo nos están escandalizando mucho y era lo que yo les hablaba la vez pasada de que hay un punto clave en el proceso de nuestros adolescentes y jóvenes porque si en ese momento ustedes en sus iglesias, en su familia, en lo que sea ministerios, tienen un joven que está pasando por una lucha de identidad sexual que dice que soy hombre y soy mujer, pero bueno, independientemente de eso, hay que entender que todos nosotros pasamos por procesos también. O sea, que nosotros todos también tuvimos cosas, tenemos cosas, luchas, y que seguramente no tienen que ver con la sexualidad. Pero cuántas hermanas no tenemos chismosas dentro de las iglesias. Cuántos no tenemos hombres que en lo oculto están pasando por pornografía y no por eso los vamos a sacar de la iglesia y no por eso les vamos a juzgar. Lo que pasa es que hay pecados que son visibles, pero aquí ustedes no están viendo los míos. ¿San ocultos? Y entonces no podemos entrar a abrir más puertas y hacer de un problema pequeño algo inmenso y grande. Lo primero que tenemos que hacer, si un hijo, si un hijo espiritual, si alguien de mi iglesia está pasando por esto, no le cuenten a nadie. No vamos a escandalizar, no vamos a hacer que esa persona se sienta rechazada y se sienta juzgada porque lo primero que va a hacer es irse para otro lado, donde le den aceptación. Lo primero que tenemos que hacer es el silencio en Cristo, de arrodillarnos y clamar a Dios. Porque los comentarios de los hermanos de la iglesia no le van a sacar ese espíritu. Es nuestro clamor, es el poder de Cristo que se va a engrandecer y glorificar en la vida de ese joven. Cuando salga y pase esta temporada, muchas veces son momentos de confusión. No es que se vaya a quedar así. Y ese es nuestro miedo. Decir que soy pastor, que soy pastor y que mi hijo me resultó siendo gay. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Pues eso va a pasar. Porque mi confianza está puesta en Cristo, porque él tiene el control de las situaciones, porque muy seguramente va a usar a mi hijo, bueno, para predicarle luego a los que están pasando por un momento de confusión. No nos debemos escandalizar, debemos abrazar, debemos aceptar y debemos enseñar a orar. Que es que mira, que es que estoy confundido y es que yo soy gay, no, es que yo soy lesbiana. Bueno, tú eres muchas cosas. No solamente eres un gay, no solamente eres lesbiana, eres hija de Dios. Más bien ven, oramos, tranquilo, yo no te voy a decir nada con respecto a eso. Pero ¿por qué no viene si oramos? ¿Por qué no viene si nos tomamos un café? ¿Por qué no viene si hablamos? Y algo muy lindo que los pastores deben experimentar con sus jóvenes, además de estar en las iglesias, digamos que es poder salir a un día de campamento. El poder ir caminando y hablando con un pastor de las cosas que yo siento, que pienso y vivo es maravilloso. Ustedes tienen tanto que compartir y enseñar con nosotros, pero tanto irse lo tienen ahí guardadito solo para el púlpito. Pero necesitamos con ustedes sentarnos a un café. Necesitamos hablar con ustedes horas por WhatsApp. Y a veces hablo con el pastor Marcelo, que ha sido una bendición muy grande para mi vida. Y hablamos de cosas, ¿no? Que nos conectamos y mira, el otro día él se conectó a un grupo que lo invité y vino una pastora y le dio una palabra al pastor Marcelo y poder hablar de esa manera. Y yo decía, pastor Marcelo, tú eres muy serio. Y yo siempre está tan serio ese pastor y siento una profunda admiración por muchos de ustedes aquí, con los que quisiera intimar, con los que quisiera hacer amistad. Porque en medio de todo el pastor Marcelo me está enseñando a mí. Y yo estoy absorbiendo todo lo que más pueda. Porque yo estoy en esa búsqueda de que desde mi identidad, ¿a quién me quiero parecer? Y es el amor, la aceptación. Entonces el pastor Marcelo, sin darse cuenta, me está predicando a mí. Me está enseñando a mí. Desde su aceptación. Habla conmigo. Y yo digo, este pastor quizás querrá hablar con pastores de su edad o pastores también de iglesia. Yo no soy pastora de iglesia. Pero él me da el tiempo que yo necesito para hablar conmigo. O sea, que lo mío para él es importante. Pero no detrás del error. No vamos a darle importancia a los pecados. Déjemos darle importancia a Jesús en la vida de nuestros jóvenes. Déle importancia a las cosas positivas y a las cualidades de sus hijos jóvenes, de sus adolescentes. Eres un inteligente. Eres tan sabio, hijito. Tú tienes esto tan positivo. Ya lo malo, ya lo hiciste. Ya pasó, pasemos la página. Tú eres un hijo de Cristo que cometió un error. Eres un hijo de Cristo que cometió un error. No eres el hijo del pecado con pies. Y eso nos sentimos cuando nos señalan y somos juzgados. Así que hay que dar más voz a las cosas buenas del Señor. Y hay que estar dando más voz y voto y escuchando más a nuestros jóvenes para que resplandezcan ellos el amor de Dios a través de nuestra vida. Muy bien, excelente. Quisiera aportar algo más con lo que decía el doctor Oscar. El Señor a nosotros, la iglesia, nos ha dado el poder y la autoridad. Y como iglesias tenemos el poder y la autoridad para atar y desatar. Para echar fuera demonios, para sanar enfermos. El Señor nos dio el poder y la autoridad a nosotros. Y nosotros, como hombres y mujeres de Dios, independientemente del grado ministerial que tengamos, la oficina ministerial donde estemos, el Señor nos dio poder y autoridad a la iglesia para pelear en contra de toda potestad diabólica que se quiera levantar en contra de nuestras familias. Nosotros somos los llamados para luchar en favor de nuestras familias, para orar, para atar todo lo que se quiera levantar en contra de nuestras familias y echarlos fuera. Dice la Biblia que nosotros, dice el Señor, entra en tu cuarto en secreto y tu padre que ve los secretos te recompensará en público. Eso dice la Biblia. Entonces, es allí donde nosotros debemos entender que si pasamos tiempo a solas con Dios, orando, clamando, intercediendo, haciendo guerra espiritual en favor de nuestras familias, entonces nosotros entramos en nuestro cuarto en secreto y entonces todo lo que estaba echado a perder, todo lo que estaba mal, lo que estaba distorsionado en nuestra familia, lo vamos a ver hecho realidad en público. ¿Por qué? Porque tomamos la determinación de entrar en nuestro cuarto en secreto, donde nadie nos ve, donde no vamos a usar armas convencionales, una pistola, un cuchillo, no, pero vamos a usar la oración, vamos a usar la intercesión, vamos a usar la palabra, vamos a usar la oración, la exaltación, y entonces el enemigo que se quiso levantar en contra de nuestra familia va a tener que dar un paso atrás y lo que tenía tomado nuestros hijos, nuestras hijas o quien sea, va a tener que salir y esa persona se transforma. Por eso nosotros somos los llamados, la iglesia de Jesucristo, para usar ese poder y autoridad. Hay pasos que se dan en lo natural, pero las mayores y más grandes batallas se ganan en lo espiritual. Amén. Eso quería decir. Y si hay alguien más que quiera aportar con algo más, tiene la oportunidad para ya estar terminando. Ahí, mi hermano. Adelante. Es un micrófono. Mira, yo en mi experiencia en Cuba como pastor, siempre, a ver, porque es algo que tenemos que retomar, sabemos que los niños están seis días en la escuela, como usted decía, se relacionan con muchas personas en conversa. Tristemente es así. Y quizás cuando llegue el niño, llegue el domingo a la iglesia, dice, ay, pero ahora tal vez con esta, porque con esta cantaleta. Y yo digo algo, ¿no? Después que la iglesia ha tomado este nuevo ritmo, o sea, sabemos que la tecnología ha sido sumamente avanzada, ¿verdad? Pero si cada uno de nosotros en las iglesias tomaba, porque yo en mi experiencia como pastor allí, todo lo que yo hacía, por ejemplo, no todos los domingos, yo le decía a los niños, le decía después del tiempo espiritual, de ellos que compartían por la mañana, decía, por la tarde los recogió en el parque y me iba con ellos para el parque con un balón de fútbol. Con ellos, ahí, me pasaba la tarde con ellos, se cansaban que aquellos eran, y ahí podían ellos penetrarse entre ellos mismos, ¿ves? y es algo que la iglesia debe retomar eso. ¿Por qué? Porque ahí, aunque quizás lo vean ellos como un juego, porque a los niños lo más que les gusta es jugar, se dan cuenta, y ahí podemos nosotros, a través de ese juego, poder ministrarles a ellos. Podemos decirles, para ser buenos hombres de Dios, primero tenemos que ser buenos hijos, tenemos que ser obedientes, desde pequeños, ir enseñándoles esos valores, pero ¿dónde? Quizás en la iglesia, tú se lo digas y ellos, pero en el juego, donde ellos están totalmente concentrados, casi el 90% de su muerte, su cuerpo, están en el juego, debemos aprovechar así. Las hembras, por ejemplo, las hembras, en Cuba, no sé si ahí también, hay juegos de aro, que las niñas se ponen un aro aquí. El hula hula. Ajá, el hula hula. También, no solo puede ser el pastor, sino un hermano, un joven, que se, que Dios se, que levante. Y quiero decirte que así, aunque ustedes lo crean, nosotros mismos crecemos espiritualmente, dándole esas experiencias a los niños. ¿Ven? Y como usted decía, no es que eso, yo digo, mira, yo tengo 52 años, no soy un joven, no soy joven, pero mi espíritu es joven. ¿Ven lo que le quiero decir? Y es así, porque vemos las personas, ya te digo, el medio, tenemos que ir delante de todos estos medios, porque sabemos que a medida que vaya pasando el tiempo, son tiempos difíciles. Y si usted coge y dice, mira, niño, nos vemos, y le preparas un refresquito, le preparas una merienda a ellos, después que terminen el juego, y ellos niños llegan a su casa, y yo estoy seguro que sus padres lo preguntarán, ¿cómo pasaste el día? Él va a decir, ay papá, cómo corrí, qué bien, el pastor nos enseñó, nos dio una enseñanza, y me gustaría que retomaran eso, es tremendo eso, es mi experiencia, es lo que quería aportar. Excelente. hacer comunidad. Hacer comunidad. Sí, claro, ese es el claro ejemplo de hacer comunidad dentro de la iglesia, hacer comunidad, que nuestros niños puedan tener estos espacios, que no solamente es ir a la iglesia a escuchar el pastor, sino que podamos hacer comunidad, que haya todo tipo de vivencias y experiencias dentro de la comunidad cristiana, donde nos apoyamos, porque aquí de hecho muchos de nosotros ya sabemos cosas de nuestras vidas personales, esto es comunidad, y el día que no lo hagamos ya nos va a hacer falta, se vuelve costumbra el venir al Zoom, contagiarme, aprender, escuchar el testimonio de aquel pastor, de este pastor, esto es comunidad, y es lo que quiere el Señor en este tiempo, porque la única manera de que salgamos de esto es en unidad, en la unidad del Espíritu, en comunión, hermanos. Damos gracias, entonces, porque el Señor nos ha bendecido el día de hoy, lo bueno es esto, poder interactuar, conversar, hacer preguntas, aportar, también quizás no hay una pregunta directa a la persona que está exponiendo, pero hay un aporte que se hace como lo hemos hecho este día, y bueno, y todas las veces que alguien expone, se puede aportar, así que damos gracias al Señor, por nuestra hermana Diana, Dios le bendiga grandemente, aquí yo creo que todos están de acuerdo conmigo, que Dios le siga usando poderosamente, de una forma sobrenatural, y bueno, siga con ese ánimo, esas ganas de poder rescatar a la juventud, y poder dar buenos consejos, conforme al propósito de Dios. Así que vamos a dar gracias al Señor, por todo lo que se ha realizado, quisiera que nuestro hermano, que dice Samsung, que él esté orando, por favor, para dar gracias por todo lo que se expuso, y bueno, de ahí ya nos despedimos cada uno, y bueno, el que pueda conectarse mañana, pueda hacerlo, por favor, va a haber alguien que va a estar exponiendo, va a ser diferente al día de hoy, antes de dejar a mi hermano, quiero volver a decir que nuestro hermano, el apóstol en este caso, no ha podido estar con nosotros, Dago, Dagoberto no ha podido estar con nosotros, junto a su oposa, ellos tienen otras cosas que están ocupados haciendo, así que él me delegó en este caso, que pueda estar al frente, así que él se excusa por esa razón, y por eso él no está con nosotros, en medio de nosotros en este caso, así que Dios les bendiga a cada uno, mañana es a las 3 de la tarde, yo hablo por mi país, 3 de la tarde de Chile, de allí no sé los países de ustedes, ustedes ahí busquen. Mucho de la noche, Europa. ¿A qué vamos? Vamos a orar y así Dios siga fluyendo, ¿verdad? Esto es sentir en cada uno de nosotros, y seguir aprendiendo, porque cada día aprendemos más, ¿verdad? En el Señor. Amantísimo Dios, te doy gracias nuevamente, gracias Padre por este aporte, Dios, gracias por tu conocimiento, que realmente es eficaz en nuestras vidas, Dios. Gracias por nuestra hermana Diana, Dios, que a ti te ha placido, Dios, este tiempo he estado con nosotros acá, ha sido de gran bendición, Dios, aún con su juventud, hemos podido tomar experiencia, Dios mío, Señor, de la palabra expuesta por ella, Dios. Mira a cada hermano que está en este sumo, Dios, que la bendición tuya siga cayendo sobre ellos, y aquellos que faltan también, Dios. Mira a nuestro hermano Apotor Dago, su esposa, Dios, mira todos los trabajos que están haciendo allá, Dios mío, Señor, todas las planes que ellos tienen, Dios, que conforme a tu santa divina voluntad, Dios, tú le sigas bendiciendo, Dios. Ahora te ruego, Dios, que nos despida este tiempo, pero nunca tu santa y divina presencia. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias sobre todas las cosas, sobre todo el Espíritu Santo, en el cual nos ha guardado hasta aquí hoy, hasta Dios, porque tú eres siempre Dios. en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracia, y te decimos amén, gracias a Dios. Amén. Un abrazo desde Chile para el mundo, bendiciones a todos. Bendiciones. El Señor les bendiga grandemente, y bueno, un abrazo, y adelante por más, que lo mejor está por manifestarse. Bendiciones. Bendiciones. México, abrazos, no balazos. Aleluya. Todo aquí. Bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.